Hola, bienvenidos, yo soy Chesu y esto es Dramas Poshu. Este capítulo es sanador, ya que por las convicciones de nuestra parejita protagonista, le hacen frente a todos los obstáculos que tienen como pareja. Firme a sus ideales y sentimientos, deciden continuar con su gran amor. El capítulo comienza con la reunión de Harry con el abuelo de su novio, donde el señor Khan le pide que no se vea más con su nieto, pero esta conversación, como ya sabemos, termina abruptamente y el abuelo se entera de que Taemon tuvo un accidente. Por esto, vemos que el señor va para el hospital donde le informan que está fuera de peligro Taemon. Harry, cual novia preocupada por su amorcito, también llega, y el señor Khan la quiere echar del lugar, pero Taemon no se lo permite. Es más, le dice que están saliendo y que su relación es real. Esto no le gusta para nada al señor Khan, quien después le pregunta al amigo de su nieto si sabía de esto. Después, vemos que nieto y abuelo conversan sobre la relación de Taemon, y él le deja en claro que no se casará con alguien que le presente y que tampoco espere bisnietos. Por su lado, Harry vuelve a su casa con John Seola, cual le pregunta cómo le fue y en medio del camino comienza a llover de vuelta, lo que hace que Harry le pide a su amiga que vuelva al hospital. Es así que ella se vuelve a encontrar con el abuelo de su novio. Este parecía que le iba a regañar, pero tranquilos, no pasa eso. Y Harry se encuentra con su novio, el cual estaba en la habitación mirando por la ventana la lluvia a caer. Aquí se produce un cálido momento donde Taemon le comenta lo que realmente le pasa con la lluvia y sobre el accidente. Resulta que él se siente culpable por la muerte de sus padres, ya que había tenido una conversación previa con ellos, donde le pedía que vuelvan rápido. Esto lo persiguió toda su vida hasta era similar a que eso lo estaba pudriendo por dentro, pero su novia no le permitirá que piense así. Es más, le resalta lo feliz que era cuando estaba con sus padres. Ella trata de comentarle que sus padres no quisieran que él se sienta culpable, por lo que pasó. Fue una charla muy linda. En un momento Taemon se disculpa por tal vez hacer que ella se preocupe demasiado por él. Más tarde vemos que ambos duermen en la misma habitación y que al día siguiente los problemas se avecinan. Resulta que surgieron muchos comentarios del último video que subieron desde la empresa, donde salió Mingwe y Harry, lo que provocó que toda la gente especule por su relación, ya que hasta salió a la luz el romance de Harry con Taemon. Esto provoca tal revuelo que degradan al grupo de trabajo de Harry. Todos especulan de que ella está detrás del presican y Harry no se siente para nada cómoda en su trabajo. Ah, pero dentro de tanta oscuridad hay un poco de luz. Resulta que el compañero de Harry, que siempre demostró envidia por los logros de la novata, la defiende ante los malos comentarios de otras personas que trabajan allí, lo que hace llorar a Harry, la cual los abraza. Por su lado vemos que John Seo se topa con su prima, la cual, lejos de discutir, le advierte que tenga cuidado de andar tan libremente con su novio, ya que su padre podría verlos juntos. Más tarde, la amiga de Harry evita que los padres se enteren del escándalo de la empresa, tanto que termina pagándole la comida a toda la gente del lugar para que estén contentos y no mencionen el tema. Por la noche, vemos que los amigos hablan de lo que pasará con la relación de Harry con Taemon. Vemos que el presican está decidido a continuar con su relación. Por su lado, Harry con chanceo conversan de la hazaña que hizo su amiga, para que nadie de su familia se entere de lo que se está diciendo de ella por las redes. Al rato vemos que Harry tiene una charla por teléfono con su amorcito, el cual le comenta que tiene la compañía de una amiga, o sea, la muñeca que le regalaron cuando fueron al concierto. Además de mencionarle que quiere salir con ella sin tantos tapujos. Luego de esto, Taemon conversa con su abuelo, el cual lo quiere mandar a Estados Unidos, hasta que todo se calme, algo que él no quiere. Es más, está decidido a dejar su puesto si no le permite continuar con su relación con Harry. Por su lado, John Seo es descubierta por su padre y el señor invita a su yerno e hija a cenar. Al día siguiente, vemos que Harry es mandada a llamar por el abuelo de su novio, el cual le da dos opciones, que renuncie o que acepte ser mandada a otra sede. Pero no sabemos qué es lo que le responde Harry hasta más adelante. Si vemos que Taemon decide volver a la empresa donde discute con su abuelo por lo que le pidió Harry. Al no encontrar a su novia en la empresa, él decide buscarla en su casa, pero tampoco la encuentra allí. Debo mencionar que como que él le advierte a sus suegros que es el novio de Harry, lo que termina con Honey diciéndole a sus padres que es el presidente de la empresa donde trabaja su hermana, además de que es su novio. Antes de continuar, tengo que comentarles qué le dijo Harry al abuelo. Resulta que este señor le dio esas dos opciones, pero Harry, furiosa, decide no aceptar ninguna. Además de darle sus argumentos por los cuales no quiere dejar su trabajo en la empresa. Volviendo con Yonseo y su novio, estos se reúnen con su padre, el cual se lo ve muy tranquilo y predispuesto. Bastante sospechoso a mi gusto. Pero bueno, todo sale perfectamente y el señor les comenta que quiere cerciorarse de que su futuro yerno sepa administrar la empresa. Después de la cena, vemos un hermoso momento. El asistente Cha, amorcito de Yonseo, decide parar su coche y proponerle matrimonio a su novia, la cual sin dudarlo acepta. Lo último que vemos de este complejo capítulo es que Harry se reúne con Taemon después de que este pase todo el día buscándola. Ella se encuentra en el árbol de Navidad, o sea, la Torre de Seúl. Taemon le había comentado que así llamaba a la Torre de Pequeño. Después de reencontrarse y darse un gran abrazo, estos dos terminan el día pasando juntos la noche. Bueno, penúltimo capítulo de esta historia. La verdad que me encantó este capítulo. No esperaba nada menos de Harry. Realmente se plantó como la mejor, sin dudar, y no quiere perder a Taemon y no quiere perder su trabajo. Eso sí que es tener mucho coraje. Encima se lo dijo, o sea, se arrepintió o no, pero se atrevió a decirle algo al presidente Khan. Wow. Y bueno, me gustó mucho la charla que tuvo Taemon con su novia, donde pudo expresar un poquito más todo lo que sentía y la carga que llevaba consigo. Fue un capítulo bastante memorable y me gustó mucho. A esperar el final mañana. Si les gustó este video, dejen un like, suscríbanse que me ayuda un montón y nos vemos en un próximo video.